Sí, el fin de semana hubo un hurto por calle Mario Bollé, donde fueron demorados cuatro menores de edad que resultaron involucrados en ese hecho. Un vecino alerta de que había sonado la alarma de una finca vecina y había visto que pasaron corriendo varios menores de edad en apariencia. Uno de ellos iba en una bicicleta color amarillo flúor, entonces el personal de comando inicia unos recorridos y unos patrullajes por el lugar dando justamente con este muchacho que iba en la bicicleta, menor de edad, acompañados por otros, eran cuatro en total, llevando pertenencias que habían sustraído recientemente de la finca que había estado sonando la alarma. Así que fueron trasladados a la dependencia, se iniciaron las actuaciones correspondientes por la tentativa de hurto y fueron puestos a disposición del juzgado de menores. Después todos, obviamente, al ser menor de edad, recobraron su libertad y se le entregaron a los progenitores con medidas que dictó el juez de menores. Con respecto a la bicicleta en la cual se trasladaba, ¿ustedes las pudieron secuestrar? Sí, sí, esa se secuestró, en apariencia sería propietario, sería el padre del menor, sería propietario, así que una vez que presente la documentación se devolverá. Con respecto a lo que fue en el día de ayer por la noche, cerca de lo que fue las 21 horas, ¿sucedió un accidente en la altura de la ruta? Bueno, ¿ustedes intervinieron? Sí, hubo un accidente de tránsito, por suerte, no se lamentaron lesionados, se intervino solamente en lo que es el corte y el reordenamiento del tránsito, pero por suerte no hubo lesionados, así que solamente se intervino para controlar el tránsito, fue un accidente entre un vehículo, un Ford Focus y un Corolla, pero como le digo, por suerte sin lesionados.